El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que nos están viendo en Colombia y en el mundo. Saludo motero para nuestros amigos ecuatorianos Javier Goyes, los mexicanos Miguel Urista y todos los moteros, bueno, de todo Panamá, Wilfrido Seña, los B-Boys de Panamá nuestro amigo organizador del encuentro de motos Panamá, el viaje por Europa nuestro amigo Gabriel, español, pero que vive en Panamá desde la representante de la BMW también para los amigos en la isla Margarita, en España, en Alemania, en México, Estados Unidos. ¿Qué le vamos a mostrar hoy? ¿Cómo fueron capturados? Unas personas, tres tipos y una vieja y otra que se voló que tenían una red de prostitución, engañaban a las niñas, las traían con el cuentico de que se iban a ganar 10 millones de pesos. Una niña que no sabía hacer nada, que no tiene título de nada y dice que a ganarse 10 millones de pesos administrar un negocio, otras que trabajaron en un centro de estética y que resulta que las niñas las prostituían, las drogaban, las obligaban a vender droga. Les cayó la policía en este gran operativo. ¿Cómo fue la información? Una larga investigación por parte de la Policía Nacional, exactamente encabezada por la DIJIN y fue allí donde se rescataron las dos menores de 17 años que estaban inmersas en esta red de prostitución infantil. ¿Ellos qué hacían? Ellos engañaban a las niñas entre los 15 y 17 años, se encargaban de reclutarlas en todo el país ofreciéndoles oportunidades de empleo. Según la investigación, esta red criminal atraía a las menores a través de anuncios de trabajo en periódicos locales y regionales, así como en centros de estética. También las hacían creer que trabajarían como administradoras en locales comerciales, entre otras actividades. Los salarios que ellos ofrecían eran entre los 10 y 15 millones de pesos. Pues esta investigación tuvo el apoyo también de la Policía de Infancia y Adolescencia. Fueron dos de los líderes de esta red de trata de personas identificados como Freddy Enrique, Fonseca, Forero, alias Jorge o El Gordo, y Luis Felipe Sierra Sánchez, alias Pipe, los que cayeron en manos de las autoridades, no sólo aquí en la capital santandereana, sino también en la capital norte santandereana, es decir, la ciudad de Cúcuta. Pues las autoridades también tienen información de que una mujer también haría parte de la organización criminal. Sin embargo, ella habría escapado fuera del país, es lo que han establecido las autoridades. Por ello, se tramita ante la Interpol una circular de captura internacional. La investigación también determinó que los sujetos utilizaban estas artimañas para retener a las niñas que llegaban desde otras ciudades del país. Bueno, excelente trabajo y buena investigación lo que hicieron los de la Policía de Infancia y Adolescencia y también los abuelos de la Fiscalía, quienes hicieron acompañar con la Policía para que se efectuaran estas capturas. Si usted conoce, si usted sabe dónde se están prostituyendo menores de edad, informe a la Policía, vea, le van a dar buena recompensa de todas maneras, es decir, de que estén truchas, porque no podemos permitir que con engaños se traigan a niñas. Es como si de otra ciudad vinieran a llevarse las niñas de Bucaramanga, que pueden ser sus hijas, sus hermanas, sus familiares, sus vecinas, que se van atraídas por una oferta de empleo donde dicen que en Medellín, que véngase, que salarios de 5 millones mensuales, que para administrar un negocio, que para trabajar en un centro de estética, que para trabajar en salón de belleza. Los delincuentes usan cualquier treta con tal de captar la ingenuidad de las bobitas que no saben que las van a prostituir, que las van a obligar, que le meten hasta brujería, como se dieron cuenta ustedes allí. Increíble. Bueno, ¿cómo fue que en Barranca Bermeja capturaron, perdón, en Barranca Bermeja, perdón, en Bucaramanga, cuando entraban a la cárcel de Palo Gordo, yo no sé dónde se meten tres mujeres, perdón, una mujer, tremendas cosotas, tremendos condones, pero es que llevaban bastantes, tres mujeres, yo creo que le caben de a uno, de a uno, yo pensé que le cabían de a uno, pero no sabía que le cabían más de uno, largos condones de coca, de bazuco y de marihuana. ¿Dónde se metían esas cosas? Las captaron los perros cuando ingresaban a la cárcel de Palo Gordo, al parecer eran utilizadas por las redes de tráfico que hay dentro de la cárcel. Fue un guía canino el que se percató de que estas mujeres traían en sus partes íntimas 32 bolsas de marihuana y cocaína, las cuales pretendían ingresar al penal de Palo Gordo. Se realizan unos registros al ingreso de las cárceles, en esta ocasión el guía canino con su perro detecta anormalidad. En estas tres mujeres se procede a hacer una requisa y en sus partes genitales le fueron hallados 160 gramos de cocaína y 316 gramos de marihuana tipo creepy. Estas personas fueron judicializadas, dejadas a disposición. Esta actividad se hace normalmente en las cárceles para evitar que se comercialice estos pacientes dentro de las cárceles. Según la policía, las mujeres habían sido contratadas por un interno del penal para ingresar el alucinógeno. Algunos son familiares, otras veces que los delincuentes contratan mujeres con el fin de acceder a la cárcel a la persona que está distribuyendo estos estudios de pacientes. Cualquier persona puede ser utilizada para entrar a esta clase de sustancias. En otras partes del país se han encontrado inclusive hasta armas blancas, armas de juego, intentando ser ingresadas por esta modalidad. Por eso la importancia de una requisa exhaustiva en los centros penitenciales antes de ingresar en las horas de visita. En lo corrido 2015, ya han sido 155 las personas capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, parque turbal. Carbón y leña, diagonal a la iglesia la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en caña veral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta por Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar por Blas. No se les olvide que hay que comprar los cascos, los chalecos, los accesorios. Y sobre todo, las defensas para las motos, de cualquier tipo de moto. Le colocan en Slater también, vaya allá a la carrera 18 con calle 48. Ahí está Santanderiana de cascos, el nuevo edificio ese bonito. Ustedes pueden verlo allá y pueden conseguir estas excelentes herramientas para protección en caso de caída. A usted se le raya la moto, se le parte el carenaje o se le pueden partir las piernas. Eso lo protege mucho. Por eso es importante que se la coloquen en Ford Plus. No vaya a otra parte. Además, los cascos más baratos. ¿Por qué tienen que ir a repagar los cascos? Si ellos son los que le venden a la mayoría de los que venden por ahí cascos. Entonces, cómprenlo directamente en Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de cascos. En Barranca Bermeja, miren ustedes la cara de este cobarde motociclista. Es una rata, un miserable, un cobarde. Falta cogerle las pelotas a pellizcos con un alicate a ver si es varón y siente dolor. ¿Cómo es posible que agreda a una mujer y más a un agente de tránsito porque le iba a hacer en comparendo? Y es tan idiota que en vez de dejarse hacer el comparendo, listo, paga el comparendo, no tiene ningún problema. Ahora, tiene que el señalamiento público, que lo mostremos que es un cobarde, además de eso, tiene que pagar cárcel por agresión a servidor público. Y se lleva a incurso en un delito penal que tiene que pagar abogado también. Eso sin mucha brutalidad. Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja rechaza el hecho violento en el que la alférez Claudia Joana Gutiérrez fue agredida en cumplimiento de sus funciones. Estamos haciendo unos operativos en la ciudad para controlar el transporte informal, el transporte ilegal. Hoy, en esos operativos, dando cumplimiento a este decreto, dando cumplimiento a la norma, dos agentes de tránsito fueron agredidos por dos ciudadanos que iban en una moto incumpliendo el decreto. Y con el agravante que la agresión era agredida fue una mujer. Fue arrastrada prácticamente, agredida y contradiciendo todo el propósito nacional de defensa de la mujer, como hoy lo está haciendo el país, estos señores y este señor específicamente, golpeó a un agente de tránsito, a una mujer. El director de la Inspección de Tránsito hace un llamado a los ciudadanos para mantener la calma y el respeto al momento de ejercer la ley. Si yo cometo la falta, no tengo por qué ponerme bravo. Si yo soy consciente que he cometido una falta, pues lo único que tengo que hacer es acatar la sanción que corresponde por haber infringido una norma municipal o nacional, así como nuestro Estado Social de Derecho lo dice. Los ciudadanos deben cumplir las normas. La alferes agredida realiza las respectivas denuncias y es atendida por las heridas como consecuencia de los golpes recibidos. El agresor fue detenido por las autoridades. Qué bien, qué bien. Felicitaciones a los agentes de tránsito que hicieron eso, que por lo menos evitaron que siguiera agrediendo un cobarde a una mujer. Porque imagina donde le hubiera seguido agrediendo, tentativa de homicidio, le meten otros delitos y ahí sí que se le demora bastante la estadía en la cárcel a este rata. Luis Jesús Santana Cacua es fiel del evidente impacto y está en la sintonía pertenida al Club RTX, donde el gordo Gustavo Chaparro. Juan Carlos Zárate, también a María Ríos. María, saludo motero, un placer saludarla. A Oscar Orlando Ramos Cortés, Oscar Ramos, el animador de las cumbias, el DJ que nos está sintonizando, un buen gran amigo, una gran persona, un gran dirigente del norte. Saludo motero también para la María Durán, para Ortopédicos Nueva Generación, para Quimena, Andrea y hermanos. Uy, son muchos televidentes los que ahora nos están sintonizando. Bueno, yo quiero llamar la atención y hay que prevenirse, porque hay un sujeto de la alcaldía de Bucaramanga, que yo no sé si es gay o qué inclinación sexual tiene, pero, de verdad, se hace llamar en el Facebook con el nombre de Paola Salvador, coloca la foto de una mujer, es un perfil falso, y coloca unas cosas ofensivas. Si no le gusta el programa, hombre, vea novelitas gay, vea cosas así, pero no se ponga a joderle la vida a un varón, porque este varón de pronto lo identifica con la ayuda de los hackers y va y le pone la manita en la jetica donde la mamá le puso la teta, para que aprenda a ser varón, porque a mí sí no me gusta que me la soben así nomás, porque aquí tienen un macho que se sabe defender. Saludos para Carmen Mantilla, para Rafael José Mato, ya lo saludamos, para el tractumulero Gustavo Rodríguez, para Patricia Ríos, que también nos sintoniza, Wendy Ayala, la profesora de Florida Blanca, que está siempre en contacto con Impacto, el defensor de los motociclistas. Hoy, esta noche nos reunimos, antes de iniciar el programa, con los presidentes de clubes de motos, de clubes de carros, los presidentes de las motos de alto cilindraje y de cilindraje medio y bajo cilindraje. Hoy estuvimos reunidos porque el tema de la suspensión del pico y placa, eso no es que se vaya a acabar, es una amenaza, el alcalde ya dijo, es una suspensión, pero que se van a tomar medidas fuertes, se van a tomar, que van a sacarnos la piedra otra vez, nos la van a sacar, y de que están provocando que se forme tremendo lío en la ciudad, que la policía tenga que salir a la calle a controlar a la gente, en vez de estar controlando a los delincuentes, eso es culpa del alcalde de Bucaramanga, que no quiere seguridad para los bumangueses, sino quiere el desorden público, está demostrado, y por eso definitivamente la ciudad le está quedando grande, grave la situación que se presenta, porque suspendió temporalmente pico y placa, el alcalde no dice que, oye, y es una cosa estúpida y ridícula, ¿cómo le ocurre? Que el director de tránsito va a sacar una resolución, la 046, dice que proponiendo el pico y placa de tres días a la semana, incluyendo los sábados, ¿no? Y después el alcalde que le pide que lo suspenda, ¿usted cree que el director de tránsito es bobo? Lo que pasa es que es, su jefe le manda a decir que coloque el pico y placa, que instaure el pico y placa, y entonces tiene que sacar una resolución, y luego el otro lavándose las manos le dice que no, que suspenda el pico y placa, el alcalde lo creaba, la gente idiota, los bumangueses no son idiotas, respete al alcalde, y Francisco Borges, el hecho de que usted lo hayan elegido los bumangueses, y que hayan creído en usted, porque yo fui uno de los que creí en usted, el hecho de que hayamos creído en usted no quiere decir que usted tiene derecho a faltarnos del respeto, no nos queda tan idiotas, piense alcalde, la ciudad, si usted hizo unas obras, si usted quiere ejecutar unas obras, los mismos contratistas deben ejecutar un plan de tráfico, el plan de tráfico se lo tienen que presentar al director de tránsito, para saber que si van a cerrar esta vía o van a ejecutar una obra aquí, como la están ejecutando en el intercambiador del bosque, que no cerraron la autopista, es cierto, hay un tranconcito, se demora un poquitico uno más, pero no por eso tienen que decir que le tengan que cobertar la movilidad de la gente, aquí el sistema de transporte masivo es ineficiente, alcalde, entonces, con el cuentico de que es que se van a hacer siete, ¿cómo es que dice el alcalde? Así con los oídos que hace, es que se van a hacer siete obras en Bucaramanga, y necesitamos hacer sacrificio y le pedí al director de tránsito que suspendiera la medida del pico y placa de cuatro dígitos, no, eso es mentira, los contratistas que van a hacer las obras tienen que presentar un plan de manejo de tráfico, tienen que colocar paleteros, tienen que colocar contraflujos, tienen que hacer cosas, pero no joderle la vida a la gente, con ese pico y placa que es suspendido, ¿qué tal? En materia de movilidad son varias las decisiones y propuestas que han quedado en el papel y en anuncios, porque han tenido reversas, la primera, que el carril de Metrolínea no fuera exclusivo, sino que a determinados horarios circularan vehículos particulares, pues esta decisión tomada por el alcalde de Bucaramanga, fue rechazada por el viceministerio de Transporte que le recordó, entre otras cosas, que el carril de Metrolínea tiene que ser de uso exclusivo de los buses de este sistema integrado de transporte masivo, por lo tanto, la cartera nacional sentenció que no se podía insistir en habilitar ese carril. La segunda propuesta que quedó en Veremos fue el de señalizar la parte derecha de los carriles para el tránsito de motocicletas, tal como se indica en el Código de Tránsito. Este anuncio lo había hecho el director de Tránsito de Bucaramanga, manifestando que era una medida para evitar maniobras que acostumbran a realizar los motociclistas. La prohibición del parriller en algunas zonas de Bucaramanga fue otra de las medidas no ejecutadas, pues por la ciudad los motociclistas transitan tranquilamente con su acompañante. El proyecto de acuerdo que pretendía sistematizar las fotomultas en Bucaramanga fue hundido por el Consejo, tras considerar que carecía de soportes, era ambiguo y tenía alcances que no habían sido justificados. Sin embargo, la autoridad manifestó que volverá a presentar el proyecto, pero aún nada se sabe del tema. Otra de las reversas que ha sido notoria en el tema de movilidad y la más reciente es la del cambio de pico y placa a cuatro dígitos, decisión que había sido tomada por la Dirección de Tránsito a menos de dos días, fue rechazada por el primer mandatario de la ciudad, manifestando a través de una carta que el tema será socializado con la comunidad para llegar a un común acuerdo. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Saludo, motero, para todos los televidentes que siguen con nosotros. Saludo para Carlos Andrés Ortiz Navas, para Adelina Sandoval, propietaria de una mensajería que se nos está sintonizando, para Erwin Johan Pérez Martínez, para Don Bernardo Pérez Rodríguez, para Cris Sánchez Reyes, José Ramírez, Carmen Mantilla, para Álvaro Carreño y todos los amigos que nos sintonizan. Saludo, motero. ¿Qué pasa? ¿Por qué los concejales de Bucaramanga? Ney, yo creo que de la nota de esta que viene a continuación hasta las ocho, vamos continuos, ¿sí? Y después pasamos la publicidad, pasamos dos, tres bloques. Bueno, no, dejémosla así, dejémosla así, pero vamos ahí con la misma, sigamos con la misma. Pero vea, voy a hablarles de cómo hasta ahora los concejales de Bucaramanga, después de que suspendieron la medida del pico y placa, ahora sí vienen a rasgarse las vestiduras, que, ah, que cómo se le ocurre, que yo soy uno de los que estoy en contra de eso, porque es que el doctor no puede ponernos pico y placa, el doctor director de tránsito no puede decir eso. Bobitos, no se crean tan pendejos, cuando ustedes salieron a defender a la comunidad, antes del pico y placa, ahora sí que el alcalde suspendió la medida, vamos a ver si nos siguen defendiendo. Tras la notificación que hizo llegar el alcalde de Bucaramanga, al director de tránsito, donde le pidió, abro comillas, solicito muy respetuosamente se suspenda la resolución número 046 del 26 de enero de 2015, por la cual usted tomó unas decisiones en materia de movilidad en la ciudad. El propósito de esta solicitud va orientado a buscar espacios de participación con los diferentes actores de la ciudad, los diferentes gremios, universidades, medios de comunicación, representantes ciudadanos, que nos permitan enriquecer unas normas que aseguren la movilidad de los ciudadanos en Bucaramanga. Cierro comillas, desde el consejo también se sintieron las voces de rechazo. A ver, la reacción de nosotros como concejales, y yo pienso que la mía es que el director de tránsito no puede seguir sacando estas resoluciones, afectando al administrador municipal, y si él es responsable con la ciudadanía, tiene que dar un paso al costado, tiene que renunciar, porque esta es la determinación que tiene que tomar como un buen ciudadano de Bucaramanga. No tener en cuenta la opinión de las otras autoridades de la administración municipal y la comunidad, llevó a que las voces de protesta se alzaran. Entonces decirle y seguir con estos temas que él maneja, de acuerdo a unos conceptos de una jurídica que él tiene, pasando por encima del Consejo de Estado y pasando por encima de la ley, la Constitución y los decretos reglamentarios, esto no está bien y nosotros vamos a hacer en el debate en el Consejo de Bucaramanga para que se tome una determinación con los entes de control y que de una vez sepa Bucaramanga qué es lo que se está haciendo como concejales de Bucaramanga, porque esto es una temática que nosotros tenemos que llevar adelante. El primer mandatario de Bucaramanga estará llevando a cabo un debate donde todos puedan participar y llegar a un común acuerdo para mejorar la movilidad, teniendo en cuenta que están próximas a iniciar varias mega obras. Bueno, un saludo, Motelo, para los presidentes de clubes que han estado pendientes con nosotros, para los N.S. Reichenbakers, que nos pidieron que los agregramos al grupo de presidentes de clubes de motos, también para buscarlo verano de la BMW en Bucaramanga. Para Sa Adri, que dice que pase una excelente noche, para José Luis Aguilar, que también nos está sintonizando, muchas gracias. Bueno, qué más para Diego Rueda, Arley Merjía, Oscar Borges y todos los televidentes que siguen con nosotros. Pues sigamos con este tema que ha dado de qué hablar. Es que viene un año electoral, viene un año político, y el alcalde no os haya cómo lavarse las manos para que su partido, el Partido Liberal, gane las elecciones otra vez a la alcaldía, que nuevamente reencauchara a los concejales liberales de Bucaramanga. Por eso se quedan callados, por eso es una alcahueta de todas las arbitrariedades y abusos que comete el alcalde, los concejales liberales de Bucaramanga, qué tristeza. Pero miren, ahora vamos a mostrarle a ustedes qué es lo que dicen los gremios económicos, los taxistas, las diferentes empresas que se verían perjudicadas con el tema del pico y placa de cuatro dígitos, tres veces a la semana, en comercio, todos, y todo el mundo estaba recho y quería salir a pelear. Manuel Salcedo es representante de una empresa de taxi y servicio de transporte público de camioneta. Este último actualmente está exento de pico y placa, por ello pide que se mantenga, pues como fue planteada en la resolución 046 del 26 de enero de 2015, los incluye. Es que esa medida ya está ahí, pues sí, sería esa parte, porque es que el sector público, de todas maneras, cada propietario depende del carro y su sustento deriva de eso. Asegura que son vehículos que prestan servicios porádicamente. Las camionetas de servicio público no trabajan nunca a las ocho horas, pues sí están parqueados, pero a las ocho horas muchas veces están parqueados seis horas, entonces salen a hacer un servicio, una hora, media hora, hacen dos servicios, son dos horas. Marlio Gómez es director ejecutivo de Cotelco. En su opinión, la medida afecta al sector hotelero, sobre todo si se piensa implementar pico y placa, también los días sábados. Considero que la medida del pico y placa del día sábado sería, sería muy, 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 afectaría notoriamente el turismo, porque entonces, ¿cómo van a ser los turistas que, para poder pasar por Bucaranga le va a tocar revisar o si vino a descansar, etcétera? Y el mismo santandriano que tiene también que salir el día sábado a hacer turismo. Entonces, consideramos que, y a Dios gracias, pues la administración lo reconoció, la medida era apresurada. Los gremios económicos esperan que sus opiniones sean tenidas en cuenta para cualquier determinación. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santandereana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Bueno, hay que ir a Ford Blast a comprar y a ir a comer delicioso en carbón y leña. También a hacer la revisión técnico mecánica en CNT. Y si usted tiene un dinero por ahí que quiere invertir, cuidado, haga una buena inversión. Mire, una buena inversión es un taxi. Da 1.800.000 pesos mensuales libres al patrón. Le da trabajo el conductor, le da trabajo a otras personas, a los montallantas, en fin, a todos los que trabajan indirectamente de un taxi. Por eso compre un taxi. Si no tiene toda la plata, dígale a Brachito Autos en la carrera 21 calle 55 que se lo financie. Si usted tiene con qué respaldar la deuda, hombre, el carro le queda peñorado. Y además usted respalda bien la deuda y puede pagarlo mensualmente. Y el carro le renta, en vez de tener la plata por ahí volando, de pronto que se la quite, no, de pronto que la pueda perder en un mal negocio. Hágase buen negocio. Yo los invito a eso. Yo lo hago. Saludo, Motero. ¿Qué dicen los gremios económicos, los expertos en temas económicos, los analistas? Un profesor de Economía de la UNAT nos va a hablar precisamente sobre la conveniencia que había para quienes les convenía el pico y placa y a quienes perjudicaba. Aunque se presume un incremento en la venta de vehículos por la restricción, que obligaría a paralizar durante tres días a la semana los automotores, el alza del dólar sería el factor decisivo para la compra de automóviles de gama alta. Según Juan Carlos Martínez, decano de la Facultad de Economía de la UNAT, el mercado de segunda mano será el favorito. Pues el incremento del dólar hace que la demanda por algunos vehículos de ciertas gamas empiece a disminuir y eso restrinja un poco la demanda de este tipo de vehículos. Por eso no se espera, digamos, un aumento considerable en vehículos de gama alta. Sí puede ser en vehículos de pronto usados, se puede incrementar el mercado de este tipo de bienes. Sin embargo, para el académico, el impacto positivo estará en los concesionarios de motocicletas. Definitivamente el mercado que se va a favorecer es de las motocicletas, eso va a seguir incrementándose, no solamente por los precios y las facilidades en el acceso, sino que la topografía y el clima de la ciudad permiten que este tipo de vehículos tengan mayor demanda. Agrega que las costumbres de los bumangueses cambiarán, por esta razón, en consecuencia, los hábitos de compra. El comercio va a disminuir específicamente en las zonas del centro, la gente posiblemente restrinja comerciar. Finalmente, descarta que el uso del servicio público aumente. Bueno, ¿va a aumentar el servicio público? ¿Quién sabe? Yo lo único que le digo es que van a aumentar las ventas de motos, le iban a hacer un favorcito. Y para mí no es extraño que los concesionarios de motos, los que venden motos en Bucaramanga, le estén pidiendo al alcalde que por favor mantenga la medida, porque es que se les incrementa la venta. Están vendiendo 1.800 motos mensuales en Bucaramanga. Si el alcalde mantuviera el pico y placa, venderían 3.600 motos al mes. Eso, mucha ganancia, mucha plata y hasta CVE podría tener quien tome la medida de mantener el pico y placa. Porque uno sabe que las cosas son así. Para perjudicar a la gente, pues meten el pico y placa. Entonces yo, como no soy bobo y no quiero subirme a mi metrolínea porque es muy malo, yo me compro otra moto. Yo tengo 3 motos. Y yo puedo desplazarme fácilmente si tuviera yo pico y placa. Afortunadamente, yo como persona protegida no tengo pico y placa, pero me duele que a otras personas si le vayan a quitar la motico, le sacan un comparendo de 400 mil pesos pagando grúa, pagando patios, porque lo pillaron en pico y placa. Perjudican demasiado a la gente, por Dios. Ese es el alcalde que tenemos, esa es la ciudad que él quiere, eso es lo que él quiere hacer, por eso fue que se hizo elegir alcalde de Bucaramanga. No, qué tristeza. Saludo para los amigos motociclistas de Táchira que están organizando el evento de San Cristóbal. Yo no sé si vaya a asistir al evento porque de verdad, los organizadores del evento de San Cristóbal el 13, 14 y 15 en San Cristóbal, el estado Táchira, Venezuela, 13, 14 y 15 de marzo, una semana antes que el de Bucaramanga, son los mismos que organizaron el evento motero de noviembre, el que asistimos nosotros, el encuentro motociclistas de Táchira. Qué malo, mala la calidad de las franelas en San Cristóbal y todo el estado Táchira, si usted no vive en el estado Táchira y no tiene un chit para echar gasolina los días que le corresponde, a usted no le venden gasolina, usted tiene que pagarla muchísimas veces más cara. Lo importante no es que usted consiga, quien le venda, comprar la cara, perdón, sino cómo consigue gasolina si usted no tiene chit, si es extranjero menos. Ahora si es venezolano y vive en otro estado, tampoco puede echar gasolina, todo es costoso. No, no, y el espectáculo en Tarima, pésimo. No había coordinación de DJ, no había coordinación de Tarima, contrataron buenos animadores, pero los pobres, ¿qué hacían? El sitio del evento demasiado estrecho, demasiado pequeño. No, una cosa horrible, Dios quiera que mejoren, porque si no, nadie les va a asistir. Bueno, ¿cuáles son las obras por las que nuestro amigo Rafael Horacio Núñez dice, es que en Bucaramanga se van a realizar siete obras que van a colapsar la movilidad y por eso nos vimos en la obligación de meter el pico y placa de tres días, cuatro dígitos? ¿Cuáles son esas obras? Si hay esas obras, alcalde de Bucaramanga y doctor Rafaelito Horacio Núñez, la tarde, ¿por qué los contratistas o los que ejecutan las obras no tienen plan de manejo de tráfico? ¿Usted a quién le quiere hacer el favor? Si ellos, por obligación, por ley 80 de contratación, en el pliego de condiciones debe estar estipulado el plan de manejo de tráfico y el tránsito debe ofrecerle las garantías para ese manejo de tráfico. Que si van a hacer el intercambiador como están haciendo en plena autopista, el intercambiador del bosque, ahí no pusieron pico y placa y ahí tiene uno que esperarse a veces más, a hacer una cola tremenda bajando o subiendo, porque el carril se estrecha, pero está pasando la gente, hay que tener paciencia, pero no están perjudicando con pico y placa. Ojalá usted, doctor Carlos Roberto Ávila, alcalde de Florida Blanca, y usted, doctor Jesús Ángel Carrizosa, Jesús Ángel, ¿sí? Ángel de Jesús Becerra es la cosa, alcalde de Piedecuesta, no vayan a ser idiotas útiles del alcalde de Bucaramanga y del director de tránsito también, aplicando la restricción del pico y placa, fregando a la gente de Piedecuesta y Florida Blanca que vienes acá, no vayan a cometer ese error histórico, porque aquí yo ayudo para que la gente no los vuelva a elegir y ustedes queden como los peores mandatarios. Yo sé que ustedes no son peores, ustedes son muy buenos alcaldes, pero cuidado, van a ser igual que el de Bucaramanga, eso si no les perdonaría. ¿Cuáles son esas obras? El tercer carril y los intercambiadores del Mutis y los Bucaros son las tres obras que van a generar inconvenientes en la movilidad. De eso será el tercer carril el que tendrá mayor impacto, toda vez que por allí transitan alrededor de 7.000 vehículos. Existen actualmente unos corredores viales definidos, estos corredores viales se van a modificar, se van, digamos, a optimizar, pero mientras dura esta optimización, es necesario que los vehículos se desvíen por unas rutas alternas. Eso es lo que le estamos planteando a la Dirección de Tránsito, diciendo cuáles serían las posibles rutas alternas y ellos, de acuerdo a los volúmenes de tráfico que circulan por las mismas, pues son los competentes para determinar las medidas a seguir. Una de ellas es la de Pico y Placa. Dice el secretario de Infraestructura, Clemente León, que cada obra maneja un plan de tráfico. En el intercambiador del Mutis, las personas que transitan a diario, digamos, por la famosa vía antigua Mutis, que conecta con la 2W del mismo barrio, ven que ya se hizo una variación, esto en razón que se está construyendo un bosculber para dar paso al intercambiador. Entonces ya se hicieron unos desvíos, igualmente se están implementando otros desvíos en el intercambiador del mesón. Para la implementación de este plan de manejo de tráfico fue necesario acondicionar y mejorar algunas calles que impactan al sitio. Pese a ello, el impacto será tan grande que se hará necesario tomar otras medidas como el Pico y Placa, que generó tanta inconformidad al punto que el alcalde Luis Francisco Bohor, que le pidió al director de tránsito no hacer efectiva aún la resolución que decía que a partir del 2 de febrero sería extendida a cuatro dígitos. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero para mi amigo Richard Duque de Megapizza. Irinei le hizo un regalito porque no se está pagando la publicidad estos días. Ni se quedó suspendida hasta diciembre nada más. No entiendo por qué pasar, pero bueno, saludo motero para ellos. Seguimos. mire usted como la alcaldía no tuvo ningún estudio. Tránsito no tuvo ningún estudio, no lo socializó, no lo presentó tampoco hoy a los gremios económicos diciendo por qué se iba a implementar el pico y placa en Bucaramanga y por qué iban a cometer semejante burrada en nuestra ciudad. El primer interrogante que se hicieron los expertos en movilidad es si hubo o no los estudios respectivos que den cuenta que esta restricción vehicular solucionará la congestión que se vislumbra. Preguntar al director de tránsito o al alcalde muéstrenos el estudio dónde está, queremos analizarlos, díganos qué influencia tiene las obras del viaducto García Cadena en la carrera 27 o en la carrera 36. Frente a las alternativas viales para quienes se verían afectados por las obras del tercer carril propone Por la transversal del oriente por qué no se puede buscar la utilización en mayor escala de esa vía díganme si tuvieran en cuenta la vía que llamaban a otros la vía hacia Girón si la analizaron para que muchos vehículos vayan por ahí a coger la calle 45 o la vía Girón dónde están esos estudios díganme ustedes cómo van a hacer para la carretera antigua si esa vía está totalmente destrozada Al igual que los académicos el experto considera que la propuesta de pico y placa a cuatro dígitos sólo beneficiaría a los concesionarios Los problemas son graves imagínese usted que ahora los únicos que van a ganar son las concesionarias porque van a vender más carros van a vender más motos va a haber más congestión La dirección de tránsito de Bucaramanga y la administración municipal implantó esta medida en busca de solucionar la congestión vehicular que vendrá por la construcción del intercambiador de inversión de los Bucaros tercer carril y las obras de la carrera 15 con quebrada seca Bueno así dando palos de ciego que belleza de mandatarios que sabiduría mácula de la inteligencia oráculo del conocimiento con escenilla sanitario del saber dígame usted por qué hizo semejante burrada que belleza alcalde y deletor de tránsito ay Dios bueno ahora vamos con otras noticias más agradables pilas en Bucaramanga en los pueblitos donde usted vaya a retirar en un cajero electrónico revise bien porque están colocando miren el aparato que colocan sobre los cajeros electrónicos para copiarle su clave hay una cámara también y hay una cosa que le lee toda la información de su tarjeta débito o crédito para poderle robar a usted sacar las cuentas después este es el cajero ubicado a los alrededores del parque principal de San Gil donde la policía hay un dispositivo adaptado por delincuentes para clonar tarjetas podemos observar que este dispositivo está muy bien camuflado está con cinta color del cajero o sea color gris entonces uno llega y no nota la diferencia de que está pues porque está bien colocada la cinta bien camuflada color colores del cajero por eso hay que uno tiene que llegar y revisar los cajeros y siempre pues de pronto hacer estos movimientos tratando de que en las ranuras donde uno va a introducir su tarjeta no haya nada extraño pero esto es un objeto extraño y pues aquí lo vamos sacando y podemos observar de que el cajero pues estaba este objeto y al destaparlo y mirarlo por dentro pues tiene una entrada de puerto de lector de datos de celular de USB y pues me imagino y dentro pues tendrá también su dispositivo con memorias para grabar nuestras claves y nuestra información de las tarjetas además del dispositivo los delincuentes necesitan una cámara para obtener la clave de acceso en este caso podemos ver algo extraño y una anomalía algo que no hace parte del entorno ni del color del cajero entonces puede usted verificar y podemos darnos cuenta que se trata de un dispositivo adherido que puede contiene puede leer su tarjeta de información y si verificamos tiene para una micro cámara la cabal puede leer la información de su contraseña y así con la información de su contraseña ellos pueden sustraer su dinero la policía alertó a los usuarios de entidades bancarias para que cuando los cajeros presenten fallas avisen a las autoridades los cajeros automáticos son siempre un riesgo no solo en Colombia yo les digo que pues en Barcelona en París en cualquier lugar de Estados Unidos pues uno está sujeto a este tipo de peligros la SIGIN seguirá con estas campañas en los municipios turísticos de Santander para evitar que los usuarios sigan siendo víctimas de los delincuentes aquí en Paracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Paracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Paracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis bueno esta noticia si que a uno le causa tristeza seguro que a este rata a este maldito sicario lo manda el juez de control de garantías para la cárcel porque pobrecito como el que le atracó la china a la periodista le robó el celular lo mandaron le dieron casa por cárcel a pesar de que tenía brazalete lo pillaron atracando otra vez lo volvieron a coger pero casa por cárcel este le pegó cinco disparos a otro sujeto al lado del estadio una venganza porque le disparó le disparó cinco veces oiga y tan de buenas que la víctima se salvó pero al sujeto yo no sé si le dieron casa por cárcel o lo mandaron para centro carcelario este sujeto conocido con el alias del diablo está sindicado a atentar contra un hombre el pasado 18 de noviembre en inmediaciones del estadio Alfonso López las investigaciones avanzan dentro de la investigación se logra establecer que fue esta persona la que atentó contra la vida del ciudadano y se logra la captura en el día ayer lo particular de este caso es que el diablo le disparó en cuatro oportunidades a su víctima que pese a la agresión sobrevivió el llamado que hacemos a la denuncia es importante que así no se capture en flagrancia al sujeto las investigaciones caminan y en su debido momento y tiempo se expiden las órdenes de captura y se pone a buen recaudo a estos delincuentes ales el diablo era responder por el delito de tentativa de homicidio además el sujeto presentaba anotaciones por porte ilegal de armas de fuego y violencia contra servidor público bueno ojalá de verdad no lo manden para la casita porque pobrecito esos bebecitos están sufriendo en las cárceles ay dios mío para que son ratas saludo motero para los televidentes que están con nosotros para los presidentes de clubes de motos que asistieron a la reunión organizada con todos los presidentes de clubes de motos clubes de carros y las diferentes agremiaciones preocupadas como la operación tránsito Bucaramanga por la situación que se nos viene esto del pico y placa todavía no se ha acabado de que nos van a prohibir quieren poner prohibición de parrillero también nos quieren poner estemos atentos estemos alerta porque ante cualquier situación que nos imponga el alcalde de Bucaramanga medidas arbitrarias contra nosotros seguro que vamos a reaccionar y debemos estar preparados y preparémonos porque las elecciones son en octubre entonces ya empiezan a aparecer los candidatos a la alcaldía los candidatos al consejo quieren nuevamente el partido liberal volver a meter a su gente y volver a presionar a la gente y ponernos cuestiones fregadas como eso de pico y placa y todas las restricciones mire si yo fuera alcalde de Bucaramanga yo quitaría el pico y placa para carros y para motos porque ¿qué ha hecho el pico y placa? sencillo lo único que ha hecho es que se vendan más carros en Bucaramanga que de 300 mil carros que teníamos hace aproximadamente 10 años hoy tengamos casi 450 mil carros circulando por las calles de la ciudad pero como el dólar está arriba está caro entonces no van a entrar carros nuevos sino carros viejos que se compran en otras ciudades y se los traen para liberarse del pico y placa porque el dueño de un carro nunca se va a subir el que haya tenido carro o tenga moto o tenga carro olvídese que se va a subir a Metrolínea olvídese lo mismo se van a incrementar las ventas de motos actualmente hace cuando Honorio nos puso prohibición de parrillero recuerdan ustedes hace aproximadamente unos 16 años el 15 perdón el 15 no el 5 de enero del año 2007 15 de enero del año 2007 Honorio cuando fue alcalde nos impuso prohibición de parrillero éramos 82 mil 706 motos nada más pero puso prohibición de parrillero y de una vez en menos de un año habían 160 mil motos en las calles de Bucaramanga y la área metropolitana después vino Iván Moreno y Fernando Vargas y nos impusieron pico y placa pero la gente para seguir librándose del pico y placa pues compró otra moto yo fui uno de los que compré otra moto para librarme del pico y placa entonces ¿qué pasó? ya tengo tres motos y así son muchas las familias que ya tienen tres motos ¿por qué razón? porque quieren librarse pico y placa no subirse al bus entonces se va a crear un problema mayor alcalde de Bucaramanga y alcalde metropolitano tengan sabiduría que ustedes sean la baserilla donde se posea el conocimiento pero ustedes no vayan a ser como los que tienen materia amarilla o sea caca en la cabeza en vez de materia gris en vez de inteligencia yo no creo que ustedes vayan a hacer eso piensen bien las cosas por favor bueno vamos a pasar con otra noticia mejor ya eso de que se hacían batidas por parte del ejército para en las batidas coger muchachos que no hayan prestado el servicio militar ya no se puede volver a hacer la gente tiene que presentarse voluntariamente a prestar el servicio militar por lo menos aquí en Bucaramanga y en el Santander tenían que presentarse cerca de 140 ¿qué? 140 140 muchachos para prestar el servicio militar y de los 140 que tenían presupuestados solo van a prestar servicio militar 40 increíble el ejército se está quedando sin soldados regulares ahora tienen que hacer la contratación de puros soldados profesionales ¿cómo es eso de las oportunidades que hay inclusive para los remisos que no han ido a prestar el servicio militar y para los que no tienen la libreta militar? la corte constitucional mediante una sentencia que podría denominarse histórica quizá la más importante de este alto tribunal en lo que tiene que ver con el ejército nacional prohíbe rotundamente las llamadas batidas donde los jóvenes mayores de edad eran llevados casi a la fuerza hasta los batallones para ser obligados a prestar su servicio militar el ejército como tal no está realizando las famosas batidas simplemente se hacen unas compilaciones una verificación de la situación en que se encuentra cada ciudadano y la ley nos permite que los jóvenes que estén en calidad de remiso de infractores de ley se pueden incorporar a no ser de que se encuentren inmersos en una exención a la ley o estén exentos por situaciones físicas ¿cuáles son las exenciones a la ley? que sean hijos únicos de parto que sean que sean indígenas que sean que estén enmarcados en el programa de ley de víctimas asimismo el alto tribunal hizo énfasis en el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio desde hoy las autoridades de reclutamiento del ejército no podrán adelantar autorizar ordenar o permitir redadas o batidas indiscriminadas dirigidas a identificar a los ciudadanos que no han resuelto su situación militar con el objetivo de conducirlos a unidades militares u otros sitios de concentración para que presten el servicio militar aseguró la corte constitucional el servicio militar sigue siendo obligatorio es un mandato constitucional que todo varón mayor de 18 años debe definir situación militar para que no sea obligatorio pues lógicamente que debe haber una reforma a la constitución donde diga que ya no es obligatorio en este momento sigue siendo obligatorio también deberán resolver y reconocer las peticiones de objeción de conciencia al servicio militar sin excusa de ningún tipo de lo contrario les abrirán investigaciones y vendrán las sanciones disciplinarias esta decisión fue tomada a raíz de que dos jóvenes víctimas de las llamadas batidas manifestaron la violación de sus derechos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta por Blas Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas ahora frente al Barque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos saludo motero para el amigo que organiza el encuentro internacional o la rodada internacional el rally internacional por seis países europeos incluyendo España Alemania Francia Portugal que nos están invitando a Gabriel Gómez de BMW Panamá que nos está sintonizando a los periodistas judiciales a la Mercedes Aliza que también está en la sintonía a todos los amigos a Karina Cano Guerrero la nueva jefe de prensa de la quinta brigada al periodista Winan Ramírez a Alex Guerrero Ramos también a Félix Quintero del periódico El Tiempo Alejandra de Caracol también para Javier Rodríguez para Karina Chacón Díaz para Armando Camelo Oscar Gerardo Hernández Sergio de Canal RCN Sandra Cacua la jefe de prensa de la segunda división en fin para todos los televidentes que están en sintonía también para los presidentes de clubes de motos que están con nosotros para una venezolana que está por estos días visitándonos en Bucaramanga se llama Germania Reyes esposa de mi amigo Angelo Jensi Villarreal también para la teniente María José Rey en Barranquilla la comandante de una seccional de tránsito de policía de tránsito en Barranquilla que nos trató muy bien allá y nos prestó mucha colaboración para Diego Cartagena y todos los muchachos que vamos a jugar fútbol mañana en la cancha Marte bien tempranito a John León del canal a Ferley Sierra a Neidis de TBC a José Domingo Gómez que se va a candidatizar como perdón que se va a presentar como candidato a la alcaldía de Capitanejo a George Pachones y Paquira a Juan Ricardo Gelbe gerente del canal a mi amigo Pablo Mayorga presidente del club Pulsar NS200 Gerson Rueda presidente del club RTX a los mecánicos de motos a Carol al Poli de la Concordia que también nos está sintonizando al gordo Gustavo Chaparro de club de T y RX y Larga Vida a Nidia Calle en la ciudad de Medellín al secretario de gobierno de Bucaramanga el doctor César Parra Galvis al abogado Nicolás Carrero Jarlista de los renegados al club renegados a mi amigo Walter Granados a quien más hay muchos televidentes que a esta hora está en sintonía el mecánico de motos de la Concordia Milton Velosa de Vanguardia Liberal que ayer nos hizo una excelente entrevista a la motera hermosa bella modelo motera que se llama Sarita Ordóñez que nos está sintonizando en Cúcuta se mejoró un poco la situación para los comerciantes a raíz de que se les fregó para el resto de gente ¿por qué razón? porque los cucuteños antes se iban a comprar los alimentos a mercar a San Antonio del Táchira por las comidas perdón por los alimentos venezolanos que eran más baratos entonces ¿qué pasó? ahora como ya es prohibido traer siquiera una bolsa de leche o los capturan por contrabando entonces ¿qué está pasando? la gente ya no va se evita eso y está comprando productos colombianos en Cúcuta se mejoró la situación para los comerciantes en los últimos meses del año 2014 pudimos recuperar a aquel consumidor que estaba haciendo sus compras especialmente de la canasta familiar en Venezuela por todo el tema del diferencial cambiario esto ha ocasionado que ya la gente no vaya por muchas razones porque pues ya no primero la seguridad segundo porque no no había la garantía y tercero porque no había abastecimiento entonces ya tenemos un consumidor cucuteño concentrado en el mercado en la ciudad esto ha hecho que se hayan mejorado las ventas vemos a tener una importancia en el volumen de ventas de la participación que tiene Cúcuta en la industria nacional y esto es positivo para muchas empresas de Cúcuta tenemos unos supermercados fortalecidos tenemos una industria alimenticia local fortalecida el sector de arroz ha manifestado que se pudo aumentar el consumo de arroz por personas el año pasado buenos saludos para los evidentes para Tito viejo lobo que nos está sintonizando Buenos Aires Argentina también en la provincia del Mar del Plata Argentina nos está sintonizando Bigotes para otro amigo panameño que también nos está sintonizando los Big Boys de Panamá capitán ya es Parro Bolívar que también está en sintonía a los amigos que organizan el encuentro motero 13a o encuentro motero custom y alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga ojalá se haga en un buen lugar y tenga muy pero muy buena programación al negro Bolívar de la posada de Bolívar en San Cristóbal Venezuela a Nancy Ortega en España saludo motero Nancy también saludo motero para Jorge Hernández de Lama Bogotá igualmente para Miguel Urista de México un odontólogo mexicano que es motero y está con nosotros en sintonía la policía dice que va a controlar según los acuerdos que llegaron a Metrolínea la seguridad porque es que en Metrolínea como les decía anoche los ñeritos se suben se suben con navajas con cuchillos entonces usted no sabe si lo van a atracar o el ñerito se va a limpiar el mugre de las uñas porque sacan la navaja en pleno bus además vendedores ambulantes y que se citaban las pandillitas a pelear ¿qué va a pasar al fin? la policía está ejerciendo verdaderos controles ¿qué dice la gente? con el objetivo de evitar los llamados colados a las estaciones y buses de Metrolínea desde hoy estarán uniformados de la policía prestando el servicio de vigilancia me parece formidable mi amor porque con todo lo inseguridad que hay nos tenían desprotegidos y nos tenían olvidados claro que sí eso es lo necesario que haya que haya quien lo cuide a uno en las estaciones eso me parece magnífico es mucha inseguridad se cuela mucho la gente se cuela mucho la gente sin pagar el transporte y ahorita al menos pues ya con la policía ya uno está uno más tranquilo la gerencia de Metrolínea y la policía nacional se encuentran en el proceso de la firma de un convenio donde uniformados estarán en las estaciones y buses de Metrolínea brindando seguridad a los usuarios bueno precisamente estamos conformando este equipo que va a desarrollar toda esa estrategia para prevenir todas esas modalidades delictivas y modalidades contravencionales que vienen presentando en el sistema tanto en las estaciones como en los corredores y de igual manera dentro de los articulados para eso también se van a tener en cuenta algunos sistemas de tecnología que se quieren implementar en la Metrolínea que también ya fueron tratados con el señor gobernador quien también está muy interesado en aportar algunos recursos importantes Inicialmente la estrategia de seguridad para mitigar la evasión se desarrollará en estaciones como Quebrada Seca San Mateo Chorreras Diamante Provenza Molinos Hormigueros Cañaveral y Lagos durante la operación del sistema integrado de transporte masivo se va a contar con un vigilante y operarios de control proporcionados por el operador de recaudo además de uniformados de la policía nacional De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta por Blas Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas bueno ya lamentablemente se nos acaba el programa antes quiero saludar a una hermosa mujer barranquillera morenaza que está sintonizándonos a la teniente Eida teniente de la policía de tránsito que gracias que nos está sintonizando en este momento como es el nombre de ella teniente teniente María José perdón dizque Eida la teniente María José Redondo de la policía de tránsito este programa lo pueden ver en repetición mañana por www.canaltvc.com.co o si no entran a Youtube en Youtube entran al buscador y le escriben José Velázquez Pereira ahí ven impacto con la dirección general de José Velázquez Pereira Álvaro Angarita en la producción general la cámara de ¿quién es el camarógrafo? Gabriel Gabriel ¿Gabriel qué? Gabriel de las Casas Neidis y Margarita en el switcher y sonido les decimos a ustedes feliz noche Dios me lo bendiga y saludos motero Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina